¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien El día de hoy vamos a hacer una dinámica muy divertida Espero les guste muchísimo Tengo a un invitado que ya lo conocen Que todo el tiempo está aquí metido, metiche Entonces, ¡bienvenidos! ¡Bienvenido, Jorge! ¡Aplausos, por favor! Ok Está muy apagada la gente Eso Y en segundo lugar tenemos a alguien muy especial Que siempre está atrás Ayudándonos en todo esto de los covers Y él es mi querido hermano, guapo, chichadito ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hola mamá! ¡Cállate bien! Les presento a Félix, nuestro gran productor. ¿Verdad? Hola Félix. Hola, ¿cómo están? Ok. El día de hoy les tengo una competencia entre dos grandes amores míos. O sea, mi hermano y George de la Silva. Esta competencia, yo voy a hacer preguntas, ¿ok? Voy a hacer unas preguntas sobre mí. Voy a tener... ¡Ya perdí! ¡Qué feo! Yo también creo que... O sea, está muy reñido. El que gane le voy a dar una gran sorpresa. ¡Bueno, ya gané! Ok. Voy a tener este bonito peluche a Goofy aquí, ¿ok? El primero que lo tome va a ser el qué. Conteste la pregunta. El primero que qué. Lo tome. Vamos a tomar así. Sí. ¡Oh! Ok, pero eso es para ti. Entonces, el primero que lo toque va a ser el que responda a la pregunta. Y así se va muy bien, ¿ok? ¿Están preparados? ¿Están listos? Pues ya que. Ok. Pero, ¿qué? Es agarrar y te digo la respuesta. No, yo digo primero quién está en el primero pelo. Pero vamos atrás, vamos atrás. Para que sea legal. Estoy jugando con esto. No, 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 no. Atrás. Estás rompido. No puedo porque estás rompido. Estás rompido. La quimia. Mejor aquí. ¿Con qué artista me obsesioné cuando tenía 12 años? 12 años. Mi hermano. Justin Bieber. Sí. ¡Punto para mí! ¡Aplausos! 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 ¿Cuál fue mi primera perforación? Otra vez. Otra vez. Mamá, tienes que estar pendiente para que sea legal. ¿Ok? ¿Cuál fue mi primera perforación? ¡Ay! ¿Qué hora has acabado de decirla? No, sí. Decirla... El ombligo. No. No, no puedo preparar. ¿No? No. ¿Cuál fue? ¿La de aquí, no? Sí. Sí, muy bien. No es cierto. ¿Para que sí? ¡No es cierto! No seas chismosa. No me fuiste. ¿Verdad que no, mamá? ¿Y tú qué sabes cuándo...? Hazla. Yo te la quité. ¡Ay, sí, sí! Y yo te puse como lazo de cochina. ¡Punto para mí! ¡Pero es que yo! ¡No! No vale el cordón porque ni ella se lo sabía. Porque ella me había dicho a mí que la primera había sido la época. Ni ella se lo sabía. ¡Punto para mí! Por... No está. ¡Punto para mí! Ok. No, eso es... O sea, va a ser lo mismo. Va a ser familiar este rollo. ¿Cómo se llama el que fue mi primer novio? Ok, más. Explícanlo, ¿no? No. Ay, no me cabe. ¿Entonces? No, el este que parecía reggaetonero bigotón. Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el reggaetonero bigotón ese feo? Diego. Diego. ¿Ven? No, el que no me sepa su nombre es otra cosa. ¡Punto para mí! ¿El que me caiga el gordo es otra cosa que no es tener una reflexión de su sombra? ¡Pero! Pinche chamaco, si no sueles. Hazlo más fuerte para decirte. ¿Hace para...? Es que... Jorge ya está encima de mí. Te estoy haciendo rojones. A ver, vamos a alejarse un poco. ¿Quién es mi cantante favorito? No seas payaso. Jessy Joy. Sí. ¡Punto para mí! ¡Ya regalé! ¡Miren todo! Este video está haciendo fracasos. Todavía faltan. ¿Y cuántas llevas? ¿Los llevas la gente? Sí, cinco. ¿Cuántas preguntas llevas? Llevo apenas cuatro preguntas. Llevo cuatro. Ahí en mi edición voy a ganar yo. ¿Quién es? Mi princesa favorita. ¿Quién? No, ya contestó. No, ya contestó. Rapunzel. No, es Ariel. No es Rapunzel. No es Rapunzel. Toma. Contesté mal porque la contesté. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este ninguno se lo va a saber. Mi libro favorito. Este... Sí, yo me la sé. Colorín colorante cuando te lo has acabado. Este ni siquiera lo he leído. No me la sé. Ay, es que... Ninguno se lo lo ha. No sé si es el de la tregua. No. No sé. ¿Cuál es? La tumba. No me la sé. No me la sé. El libro no existe. ¡Sí, existe! ¿Qué youtuber admiro más? Más... Pollo. Sí. Iba a decir Nat Campos. O la Nat, por si no lo dice. ¿Cuál es mi musical favorita? Los Miserables. No. ¿No? No. 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 Es que pueden ser muchos. Tengo uno antes, tengo uno antes. Este... Aladin. No. 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 Ninguno se lo puede. No, espera, sí. A ver, mamá, ¿cuál es? Cats. Otra. Mary Poppins. Wicked. Wicked, ¿en qué momento? Siempre Wicked. Es mucho más. Es mucho más Wicked. Es mucho más Miserables. Yo también era la primera que pensé por Miserables un segundo. Pero me gustan más Wicked. Si viste 10.500 veces los Miserables, o sea, tenía yo los Miserables hasta acá. Los Miserables es tu favorita. Ya, el punto para mí no te vale. No te vale, o sea... Ninguno, no. No, o sea... Ninguno, tú tampoco mamá. Soy tramposa. No soy tramposa. Ni siquiera sabes tu respuesta. Sí me la sé, por eso lo estoy diciendo. No está bien, va. ¿Qué equipo de fútbol americano? No, no mames. No, 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 no. 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 No voy. Sí. Ya, el punto para mí. No. Pero adivinaste, entonces no cuenta. No. No cuenta, es el primero que... Entonces ya supe contestar. Entonces no, ya no olvides. ¿En dónde tengo el lunar? O sea, ¿en qué parte de mi cuerpo tengo el lunar más grande? ¿El de aquí? No. Del lado del... Ah, ese lunar. Es que yo no lo cuento como el lunar ese. Pues es un lunar. Es una manchita bonita y ya. No. Y esa es hereditaria, yo también la tengo. No, estás perdiendo. ¿Qué te pasa? ¿De qué número calzo? Del tres y medio. No. Ya no va a adivinar porque se adivino de todos modos. Del cuatro. Ay, te lo dijo mi mamá, no, porque... ¿Vuelve legal? Ya he perdido, no vieses algo. No es cuatro. O sea, sí es cuatro, pero no es cuatro. Ay, cuatro y medio. No, no, adivinó igual. Mi mamá ganó. Yo llevo cinco, ¿eh? ¿Cuántos llevas? Yo llevo tres. Ay, soy chismón. ¿Llevo tres? ¿Cómo se llama mi dedo del pie? El chiquito. Cuasi. Sí. A ver, no me la sabía. Yo no estoy preguntando el nombre de dedos. Sí. Pero si hubieras dicho, ¿por qué se llama así? ¿Por qué se llama cosimodo? Ah, pues... Está probada. Ay. ¿Qué festejo del año me gusta más? Dos naves. Fue al mismo tiempo, entonces no. A esa la dejaría el último. ¿A qué red social soy más adicta? Instagram. Sí. Sí. Seis. ¿De qué posición he jugado? Ay, no, no. De centro. Eh, pues sí, pero ¿de qué posición es la tija? Cuando te meten a jugar... Pero no sé, eso no se vale, yo no sé cómo se... De ala abierta. De ala. Iba a decir ala, pero no sabía si sí existía eso. Punto para mí. De ala abierta. No, pero eso yo no lo sabía. Ya no sabía cómo... Ah, sí, yo tampoco me la había en el dedo. Pero yo no me sé la tija. No, tampoco me la había en el dedo y el puesto. Punto. Punto para mí. De ala abierta. De ala abierta. El azul. Ah, el azul. Dos puntos para mí, chavo. No, porque eso es... Te tardaste mucho. No, pero me interrumpieron un cuento. Ocho puntos para mí. No, no sé. No, no vale. Llevo ocho. No, no vale. Llevo ocho. Darby, ¿llevo ocho o no llevo ocho? ¿La tiene con el dedo o no? ¡Ya se enojó! Raminito no se enojó. No, bueno. Vale, ya, que ya gané. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi comida favorita? No joder. ¿Las enchiladas? No. Ay, no tengo la punta de la lengua. No tengo la punta de la lengua. Sí. ¿Qué odio más? De los campamentos. Ay, no, pues no, pero... Los niños que se despiertan en la noche queriendo a su mamá. No, o sea, sí, pero... Ah, no me gusta. Pero más, más, sí. Así que odio, 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 odio. Y además sí sabe. Despertar de temprano y la comida. La comida. Ay, ¿dije tres? ¿Son tres puntos? Ay, no, no, no. ¿Cuál es tres puntos? ¿Dije tres cosas? Yo llevo ocho, eh. Yo llevo veinte. ¿Qué haces? ¿Pregunta las últimas dos? Sí, pues ya gané. Pero espera, ¿cuántas llevas tú? Tú no llevas ocho. Te lo juro, llevo ocho. No, la que valió por dos, ella es que es uno. No, llevas siete. No, le levanté uno. Ocho. Llevo ocho, te lo juro, ocho. ¡Mamá! Ocho. Llevo ocho, por Dios, llevo ocho. También llevas ocho. Llevo ocho. Por Dios, llevo ocho. Por Dios, llevo ocho. Llevo ocho. Y ya todavía te falta una que los dos hicimos también por ti. Sí. No, pues eso no lo habíamos contado. ¿Qué? Que según yo llevo como cinco o seis. ¡Ahí está! Llevo ocho. ¿Qué época? Ahorita cuando se viste el video vamos a estar. ¿Qué época? Del año, o sea, del festejo. Me gusta más. Un pollo. Acá luego. Sí. Si me tatuara, ¿qué me gustaría tatuar? Algo con tu familia, chiquito. Sí. 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 Muy bien. Híjole, ¿se la diste buena? Nueve. Qué mentirosa es. Sí. Te has mentido desde que te conozco. Te he dicho un buen. Te dije el de mi mamá, el de mi papá, el de mi hermana. No, pero últimamente estás traumada con un corazón aquí, con algo que te hagan que ver con tu nombre. No, pero esos son unos bonitos. Con el símbolo de no sé dónde. El símbolo de mi nombre, sí. Ahí está, yo iba a decir ese. Ah, no, pero de todas yo gané. Nueve puntos. Sí. Ya dije todas. ¡Gané! Te gané. No, no. Gané, gané. Gané. ¿Y luego qué me gané? ¡Mi respeto! ¡Bravo! Ya me voy. Qué viejo de juego. ¿Ya se enojaron los dos? ¡Mamá! Es más, no voy a subir este video, está en mi cámara. Bueno, chicos, ya terminó este video. Los dos se enojaron. Son unos envidiosos. Pero espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado muchísimo. Y nos vemos en la próxima. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook. Les voy a dejar aquí abajo todas las redes sociales. Comenten si les gustó, para ustedes quién ganó. Y pues nada. Nos vemos después. ¡Adiós! Aquí está el premio. We are the champions. ¡Eh! ¡Primer lugar! ¡Sí! Torteo otoño. Torteo, porque eres una torta. ¡Ah! Yo quiero agradecer a toda la gente que me apoyó. ¡Porta! Que votó por mí. Que votó por mí. Agradezco el haberle ganado a Jorge, porque siempre pierde conmigo. Gracias. Excepto en talento, pero ok.